Como parte del fortalecimiento de la recién lanzada coalición nacional, miembros de esa agrupación política sostuvieron un encuentro formal con el Partido de Restauración Democrática, liderada por Saturnino Cerrato. Hemos escuchado algunas preguntas, algunos planteamientos del partido PRD sobre información que ellos necesitaban para poder tomar finalmente su decisión, pero que inicialmente el PRD está anuente a participar en las discusiones sobre la formación de esta coalición nacional. La Comisión de Enlace, conformada por la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, compartió con el partido un documento base donde se establecen los elementos básicos de la misión y visión de la coalición, un documento de trabajo que hemos elaborado para este fin. También la visión programática, la visión de país y el código de ética. Asimismo también se ha hablado de la posible estructura orgánica de la coalición nacional. Desde el PRD se apuesta por cumplir el clamor del pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional de crear un bloque único que enfrente en elecciones al frente sandinista. Los consejeros políticos de la embajada americana y de la Unión Europea, ellos dicen, estamos dispuestos a apoyar, apoyar a un movimiento grande que se forme en Nicaragua. Y uno de los consejeros decía, estamos sorprendidos de por qué se haya tomado tanto tiempo para conformar esa unidad. Entonces, como es una demanda de la población y una demanda internacional, entonces nosotros estamos de acuerdo con esta coalición y estamos en todo el proceso que ya lo ha indicado Juan Sebastián, estamos involucrados en todo este quehacer para construir esta gran coalición. Marcos Medina, Noticias 12.